Agradecerle a la gente de Sakumi Sabi Sushi, Sakumi Sabi Sushi, los pueden seguir en Instagram, tienen una promo en Buenos Aires, para los oyentes de Buenos Aires te envían ahora mismo el combo trasnoche paranormal de 12 piezas a 300 pesos, 12 piezas a 300 mangos, combo trasnoche paranormal, podes pedir ahora por Instagram, arroba Sakumi Sabi Sushi 17, arroba Sakumi Sabi Sushi 17, seguirlos en Instagram, entrate de todas las promociones, ahí tienes el teléfono también para pedirles por Whatsapp, metete ahora en Instagram, arroba Sakumi Sabi Sushi 17, arroba Sakumi Sabi Sushi 17, es el mejor sushi de Buenos Aires, arroba Sakumi Sabi Sushi 17, gracias amiguitos, por otro lado. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad, ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más, a nuestro verdadero ritual radiofónico de cada noche desde hace casi ocho años. Bienvenidos a la verdadera Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi, hoy es lunes 20 de julio y hoy usamos numeral Mi Amigo es Paranormal. Numeral Mi Amigo es Paranormal. Estamos en vivo por Bebana Radio, en duplex por FM 95.5 Radio Concepto. Bienvenidos a todos los nuevos oyentes, algunos que nos escuchaban en la época de pop, otros que llegan ahora haciendo zapping en el dial. Quiero saber dónde estás, reportate en vivo. Numeral Mi Amigo es Paranormal. Te leo en Twitter como Philip desde Canadá. Numeral Mi Amigo es Paranormal. Como cada uno de ustedes que en vivo dice presente José Luis de Amico. Rx Queen, Lorena, Samira, Numeral Mi Amigo es Paranormal. Lunes de Amigos desde Villa Adelina, dice Uriel. Nora también. Ina Willflower, Numeral Mi Amigo es Paranormal. Rating Mundo. Todos conectados y en vivo. Numeral Mi Amigo es Paranormal. Si vos querés contarme tu historia paranormal, sobrenatural o mística, en vivo, escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11. 2784-107-3. Vivo, dos puntos. Título de tu historia, al 11. 2784-107-3. Recibo tu WhatsApp. Para salir al aire, escribí vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11. 2784-107-3. O grabá un audio, también de WhatsApp. Relatá tu historia en un audio. 11, 2784-107-3. Tu historia sale al aire. Hoy, Historia Central Estreno. Un neuropsiquiátrico, el lugar. Un sitio, Trelew. Un título, Los Profetas de Trelew. En minutos, comparto contigo un adelanto de nuestra historia central estreno que va a cerrar esta trasnoche. Hoy, en vivo desde Quito, Ecuador, María José Roballo y nuevas historias sobrenaturales. Hoy, May Martorelli. ¡Bienvenida! Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, May. Bienvenida a la Argentina. Muchas gracias. Hoy se cumplen, bueno, ante todo, feliz Día del Amigo para todos. Feliz Día del Amigo. Hermoso tener amigos en la vida. Son aquellos hermanos que elegimos, aquella familia que elegimos. Amigos que a veces no tienen nada que ver con nosotros y decís, ¿cómo puedo ser amigo de esta persona? Y bueno, pero está buenísimo porque te complementa, ¿no? ¿Qué haríamos si no tuviéramos amigos en la vida? Ese hombro para apoyarse, esa palmada necesaria, ese abrazo, ¿no? Que ahora, en estos momentos, tanta falta nos hace con el tema del distanciamiento social. Pero bueno, feliz Día del Amigo para todos. Y hoy, en un Día del Amigo, va, en realidad es al revés. Hoy, el Día del Amigo, se cumplen 51 años del primer alunizaje, ¿no? De la NASA en la Luna, para ser redundante. 51 años se cumplen de que el hombre llegó a la Luna, vamos a decirlo más fácil. Y a partir de ese momento se instauró el Día del Amigo. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, nos fuimos a ser amigos de los aliens. No, no, hay una historia que ahora vamos a contar con Antonio Laceras, que tiene que ver con un hombre, un argentino, que... Bueno, se la voy a dejar contar a Antonio. Claro, claro, no quiero contarlo, no quiero contarlo. Por eso te digo, vamos a adivinar. ¿Qué pasa? ¿Nos fuimos a ser amigos de los aliens? ¿Se generó un fenómeno mundial? Digamos, el primer hombre que puso un pie en la Luna nos unió a todos. ¿Con qué tendrá que ver que el Día del Amigo se haya dado o se haya instaurado a partir del hombre llegando a la Luna? Bueno, no es mi tema, es el tema de Antonio Laceras, pero mi tema sí tiene que ver con las teorías conspirativas que hay alrededor de la llegada a la Luna, que son conocidísimas. Perdóname, o de la no llegada a la Luna. Exactamente, de la no llegada a la Luna, porque los amantes de las teorías conspirativas y aquellos que las siguen, las profesan, podríamos decir, son aquellos que creen que en realidad el hombre no llegó nada a la Luna y que fue toda una puesta en escena. Fue una película digna de Hollywood lo que nos mostraron aquel 20 de julio de 1969, en donde había dos o tres astronautas que estaban saltando tranquilos ahí en medio del espacio, en una luna que parecía iluminada de una forma medio extraña, que las huellas que dejaban sus zapatos también resultaban extrañas como si estuvieran pisando talco, podríamos decir. Es decir, que la bandera que habían clavado no flameaba, bueno, todas estas fueron observaciones de quienes en ese momento presenciaron la llegada del hombre a la Luna, que fue televisada, hay que decirlo también, también se puso en duda de cómo es posible que se haya televisado en 1969 el alunizaje, cuando no sabemos si existía la tecnología, son todas cuestiones que se preguntan aquellos que creen en esta teoría conspirativa. Obviamente la NASA niega todo, la NASA te dice, no, chicos, la verdad es que fuimos a la Luna, nos llevó un montón de esfuerzo, pero en un ratito nada más te voy a contar todo sobre esta teoría conspirativa, a la que hoy, obviamente, hacemos referencia porque es 20 de julio, es el Día del Amigo y hace 51 años que el hombre llegaba a la Luna. Y siguiendo en esta línea de hablar de la llegada del hombre a la Luna, vamos a conectarnos con él en el Día del Amigo, ya también le voy a decir feliz día, en este 20 de julio, en el que usamos numeral, mi amigo es paranormal, numeral, mi amigo es paranormal. Vamos a hablar con él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, es mago blanco, es escritor, conferencista, y una vez más llega a la trasnoche paranormal, ahora también en el aire del 95.5, en Duplex, con concepto, allí están muchos del otro lado, haciendo el aguante y repercutiendo en Twitter, numeral, mi amigo es paranormal. Él, que es el maestro Antonio Laceras. Bienvenido, Antonio, buen lunes. Muy buen lunes, muy feliz Día del Amigo para todos, porque en esta comunidad de Bebana somos realmente todos fraternos amigos. Y bueno, adelante, porque la amistad es creativa, es positiva, así que adelante. Puede existir, yo te lo pregunto sabiendo la respuesta, te voy a decir, esta vez sé la respuesta, pero te lo voy a preguntar igual. ¿Puede existir una amistad entre personas que físicamente no se conocen, como por ejemplo muchos de los oyentes, pero que han establecido un vínculo, no solo para con nosotros, sino entre ellos, por ser parte de esta comunidad? Repito la pregunta, ¿se puede considerar eso como una amistad? Absolutamente. Y qué bueno que hagas la pregunta, el comentario, porque a lo largo de la humanidad, donde todo ocurría en el cara a cara, sin dudas la amistad requería de la frecuencia, de la frecuencia del cara a cara, después con el tiempo empezaron a surgir las posibilidades de enviar correspondencia, que a veces tardaba varios meses en llegar, y varios meses en volver la respuesta, y ya empezamos a hablar de una amistad, la famosa, escrito sobre esto, amistades epistolares, es decir, epístola, carta, o sea, amistades que en lugar de tener una presencia física, transcurrían a través de cartas que se escribían de manera manuscrita, y que podían tener 7, 8, 10, 15 páginas, no importa, pero la amistad epistolar, y hoy podemos hablar perfectamente de la amistad cibernética, claro que sí. Claro, que incluso, algo que me parece también importante subrayar, esto de estar para el otro, quizá el ítem fundamental del amigo, que sí o sí hay que cumplir cuando el otro está mal, estar para el otro, se puede lograr, y se está logrando a través de redes sociales, a través de Zoom, de plataformas, más en esta época de cuarentena eterna ya a esta altura, digo, estar para el otro, no necesariamente es estar físicamente al lado del otro. No, ni tampoco es estar pegoteado, sea cibernéticamente o como sea, el tema es, amigo es aquel que está cuando realmente yo necesito esa presencia. Que generalmente, cuando la necesitas, cuando estás mal, obviamente que al día del cumpleaños estamos todos, sí, pero cuando estás mal, y además la amistad entraña otra cosa, valores que están un poco disueltos hoy en día, la lealtad, la sinceridad, la reserva, yo sé que a mi amigo le puedo contar todo y que él va a ser una tumba, no va a salir a revolear los comentarios íntimos que yo pueda haber hecho desahogándome y viceversa. La amistad tiene esos valores tan sólidos que por eso no requieren ni de una continuidad física, ni de una continuidad epistolar o de una continuidad cibernética, sino yo sé que mi amigo está y cuando lo necesito, está. Sí, señor, sí, señor. Y yo te agrego como para cerrar el tema de la amistad, una frase de un tema de Miguel Mateos, que dice, un amigo es alguien que te gasta igual, pero te elogia por atrás. Me parece fundamental. Y yo te voy a cerrar este tema con una frase que repitieron Sócrates, Platón, Aristóteles, los filósofos griegos decían, o tienes muchos amigos y pocas ideas, o muchas ideas y pocos amigos. Me encantó. Che, feliz día del amigo para todos los que están del otro lado. Gracias por todos los comentarios que leemos en Twitter. Numeral, mi amigo es paranormal. Numeral, mi amigo es paranormal. Hace un minuto, May, abría el programa planteando esta pregunta. Pero entonces, ¿estamos ante la fake news más grande de la historia? Yo te voy a pedir que ahora no me digas nada, porque quiero que primero salga al aire la columna de May y luego volvamos a hablar del tema con vos. ¿Qué te parece, Antonio? Me parece bien. Yo lo único que voy a decir es si en algún momento, si ya no lo dijeron, o no está planificado que lo diga algún otro, en algún momento podemos decir por qué el 20 de julio es el día del amigo internacionalmente. Perfecto. Bueno, abrimos la columna en un ratito con eso. Y después ya nos metemos en esta llegada del hombre a la luna que proponemos hoy ver todo. Con May en un ratito las posibilidades de que haya sido falsa. Y con vos, Antonio, cerrando el programa, metiéndonos de lleno en todo lo que nos vas a contar, incluso del fenómeno OVNI, ¿no? Sí, claro. Y algunas cuestiones sobre los dos astronautas, sobre Armstrong y Aldrin, son temas que habitualmente no se dicen y que ocurrieron en ese primer viaje a la luna. ¿Por qué se lo eligió Armstrong, por ejemplo? ¿Qué se llevó en secreto a la luna? Aldrin. Uy, Dios. Y ni sus superiores lo sabían. Bueno, vamos a revelar todo eso hoy. Quédense con nosotros. Lo siguen Antonio Las Heras en sus redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Antonio? En Twitter, arroba Las Heras Antonio. Arroba Las Heras Antonio. En Instagram, a Las Heras 1. A Las Heras con el número 1 al final. Mi página en Facebook, Antonio Las Heras. Y mi página web, donde hay bastante información de lo que vamos a hablar hoy, que es antoniolasheras.com Quédense con nosotros. Volvemos en un par de minutos, Antonio. Van a ser más de un par, no voy a ser literal. Acá me estoy escuchando. Un abrazo. Un abrazo. Quédense con nosotros. Numeral Mi Amigo es Paranormal. Numeral Mi Amigo es Paranormal. Estamos completamente en vivo. Noche de lunes, 20 de julio. Hoy, saliendo al aire además por Concepto FM. A partir de hoy, Duplex 95.5 en FM, en Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas a la verdadera trasnoche paranormal. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Buscanos como trasnoche paranormal. Buscanos como trasnoche paranormal. En YouTube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. Señoras y señores, hoy hay historia central estreno. Suban, suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de los profetas de Trelew. Trelew. En primera persona. Mi nombre es Enrique Reyes y soy médico psiquiatra. Trabajé bastante tiempo como particular, hospitales y clínicas generales. Pero lo que te vengo a contar hoy, me ocurrió en el hospital neuropsiquiátrico Walfgolf, de Trelew. Fue fundado por el médico psiquiatra galés Jan Walfgolf en 1923, para atender a la incipiente población local. La soledad, las inclemencias del tiempo y lo extraño de las tierras desconocidas para tantos migrantes internos e inmigrantes, entre ellos el mismo Jan Walfgolf, llegado 20 años antes a nuestro país, hacía más que necesaria la creación de un hospital que atendiese la salud mental de la población. Durante los primeros años, solo atendió el mismo Walfgolf, junto a no más de dos médicos residentes. Pero con los años, se convirtió en el neuropsiquiátrico más importante de la Patagonia. Llegué a Walfgolf en 1984. A mis 27 años, desde Banfield, hoy a mis 63, no puedo creer lo que hice, pero fui recién recibido hasta Trelew, sin recomendaciones y sin conocer a nadie. Ni siquiera había ido más al sur de Mar del Plata, ni siquiera hice el viaje a Bariloche al terminar la secundaria, porque me tocó la colimba en el 75. Fui determinado, como si el mismísimo destino me dictaminase que trabajaría en el Walfgolf. Y así fue. Presenté todos los papeles y mis estudios previos sobre algunas neuropatías, y fui aceptado al instante. A los tres meses, mi novia Banfilenia fue a vivir a Trelew conmigo. A fines de 1985, ya éramos padres. Trabajar y vivir allí fue toda una experiencia. Los hechos a los que me voy a referir comenzaron el 14 de mayo de 1989. Solo un adelanto chicos, sí, perdón, 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 pero eso fue solo un adelanto de nuestra historia central estreno. Lo que escuchaste fue solo un adelanto. En un rato sale completa, quédate con nosotros. ¿Qué te pareció hasta acá el super adelanto? Eso tan solo, eso tan solo fue un adelanto, gente. Sí chicos. Imaginémonos la historia completa. Qué cagazo, qué cagazo Héctor. ¿Qué te pareció el adelanto de la historia central estreno numeral? Mi amigo es paranormal numeral. Mi amigo es paranormal. La noche night es noche paranormal. Señoras y señores, son historias reales, contadas en primera persona por sus protagonistas. Si vos querés salir al aire en vivo, envía la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia, al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola Cristian de Viedma, buenas noches, te escucho. Héctor, ¿cómo estás? Soy Cristian de Viedma, Río Negro. Bueno, la historia que voy a contar, te comento, es una historia en primera persona. Más que nada era un mito, primero comenzó todo por un mito, hasta que empecé a trabajar en esa radio. Luego me hice barman, era en un boliche, justamente un boliche que tenía radio. Y bueno, empecé a trabajar, las historias comenzaban a contarse entre compañeros, que eran más antiguos que trabajaban en ese lugar. Y hablaban siempre de un famoso Paquito. ¿Un famoso? Que lo habían bautizado. Paquito. Paquito. Paco, Paquito. Ajá. Sí, 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 lo habían bautizado de esa manera. Resulta ser que, no sé si por miedo o por qué, la cosa que me empezaron a pasar cosas. Yo tenía mi programa de radio a la mañana, con la pareja que estaba en ese momento, con la chica que estaba. Ella trabajaba a la noche, en la radio, también era locutora. Y además de ser locutora, ella lavaba lo que serían los vasos, las copas. Desde el fin de semana lo lavaba durante la semana. No recuerdo qué día fue, pero era un día en la semana. La estaba ayudando a lavar las copas. Si dejábamos el boliche muy grande, acá en Viedma, dejábamos las copas arriba de una barra, que sería en la primer barra de la entrada. Y en el boliche nadie. Te estoy hablando dos, tres de la mañana. Se empezaron a escuchar, al fondo del boliche se empezaron a escuchar ruidos de botellas. Como que alguien agarraba botellas de cervezas y las hacía chocar con otras botellas. Inexplicable porque éramos nosotros dos solo en el boliche, encerrados, dos, tres de la mañana. Imagínate que ya para nosotros era algo medio normal porque ya veníamos escuchando ruido. Arriba, en otro de los momentos también, lavando copas. Arriba justamente de la radio. Era parte del boliche. Sería el entrepiso del boliche y era todo de madera. Era a la madrugada. Y se empezaban a escuchar pasos desde arriba. Primero eran pasos normales, golpes. Y nosotros tratábamos de seguir hablando, no darle mucha importancia. Y de golpe por raso empezamos a escuchar corridas arriba del techo. Sería el entrepiso. Se escuchaban claras. Y era algo inexplicable porque dos, tres de la mañana nosotros solo encerrados en el boliche. No había nadie. O sea, estaba la radio, nosotros dentro del boliche y no había nadie. Nadie, nadie. Siempre se escuchaban ruidos. Hasta que bueno, hasta que un día decidieron justamente los dueños del local bailable, decidieron llamar a un evidente. Entreleu. Y justamente, antes de llamarla, mi novia en ese momento, había soñado que uno de los dueños, porque eran dos dueños, había fallecido. Bueno, la persona estaba muy mal, había tenido cáncer y demás. Y bueno, el día que ella soñó que esa persona había fallecido, o sea, que el dueño había fallecido, uno de los dueños, al otro día, sin contar nada, la persona falleció. O sea, el dueño había fallecido. Y al tiempo llega el evidente, como estaba comentando. Uy, 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 ¿se cayó algo ahí mientras...? ¿Se te cayó a vos o fue algo que voló solo? No, 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 se me cayó recién. Ah, ok, ok, no se escuchó ahí. No, no, no. Sí, se escuchó algo, pero no es que se me cayó a mí, se cayó solo. Bien, bien, raro, raro. No sé, pero siempre por ahí pasan cosas y por eso yo trato de no contar estas cosas, porque también la he pasado mal. Y bueno, ahora justamente se me cayó un velador que tengo acá arriba. No es casualidad, ¿eh? No es casualidad, no es para asustarte. No, 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 yo ya no me asusto, pero bueno, es raro igual. Sé que no es casual que se te caiga algo y más contando estas cosas a esta hora de la noche. La evidente llega al local bailable, estábamos con eso, llega al local bailable, se presenta, empieza a sentir olor a... Apodrido, empieza a recorrer todo el boliche, empieza a decir que hay cosas oscuras, entra a la oficina del boliche, da la casualidad que eso no lo conté, pero bueno, en la oficina del boliche, pleno verano, 30, 35 grados de calor, vos entrabas, en todo el boliche calor adentro, vos entrabas a la oficina y la oficina era automáticamente un freezer. Pasaba a la puerta de la oficina del boliche y era un freezer. Vos salías, temperatura normal, pero vos entrabas a la oficina, una oficina, estoy hablando de 4x4, o sea, era una oficina chica que tenía un escritorio, un sillón, dos sillas y nada más. Entraba a ese lugar, que eso conectaba con parte del boliche también, y la radio, y automáticamente era un freezer. Cuando entra la señora, incluso si querés que diga el nombre, se llama Susana, le muestran una foto de los dueños, y justamente dice que una de esas personas había fallecido, que nada más ni nada menos había sido uno de los dueños que había fallecido. O sea, sin contarle nada a nadie, o sea, ella, siendo evidente, seguramente debería saber, no sé por qué. Y que la otra, ahora iban por la otra persona, que sería el otro dueño. Sí, claro. Era como que algo que no podíamos entender, nosotros más que nada también trabajando en ese lugar. Aparte íbamos todos los días, estábamos metidos, yo en el caso mío estaba metido durante toda la semana, porque durante la semana hacía radio, fin de semana trabajaba en el boliche, en la barra, o sea, era algo que vos decís... No, no... No tiene explicación. No lo podía explicar, no tiene explicación. La señora nos comentó que, bueno, habían personas ahí adentro, eran espíritus, más que nada, que no teníamos que tener miedo, pero sí nos dijo que por ahí muchas veces, si éramos muy débiles nosotros, los espíritus estos se iban con nosotros a nuestros hogares. Se te podían pegar. Se podían pegar, exactamente. Resulta ser que en una de las... un día normal, uno de mis compañeros también que hace programa de radio, trabajaba de animador, los fines de semana, va a la casa, se dirige a la casa y la hermana le dice... Yo te digo nombre, Gabriel, se llama... Gaby, ¿dejaste a alguien en el auto? No, no hay nadie, le dicen. Si es que hay alguien, recién vengo de afuera y hay alguien dentro de tu auto. Cuando sale Gaby afuera de la casa, no había nadie adentro de la vida. Dios. Y él quedó pensando y justamente empezó a pensar sobre lo que le había dicho hasta evidente. En una noche, un fin de semana, estaba animando y el DJ le va al baño cuando vuelve sobre el estacionamiento del boliche que teníamos los empleados para poder estacionar los vehículos y motos en los que nos trasladábamos, le dice exactamente lo mismo. Che, ¿hay alguien dentro de tu auto? Entonces, él deja el micrófono y se dirige a lo que sería el estacionamiento. Se dirige al estacionamiento, mira el auto, abre el auto, no había nadie. Y el DJ asegura que sí, había visto una sombra que alguien había dentro del auto, o sea que también era inexplicable. Eso es lo que le estaba pasando. Esa entidad lo estaba persiguiendo, digamos, porque aparecía cada rato y aparecía de manera intermitente ante los ojos de otras personas que no conocían esta historia. Exactamente. Para ser más preciso, yo tenía mi programa, como te había comentado a la mañana, durante los días de semana de lunes a viernes. Y llega un día, un fin de... Era para una fiesta, no recuerdo si fue para Navidad o Año Nuevo. Decidimos hacer un programa, un especial por la fiesta, que terminaría a las 10 de la noche, 9, 10 de la noche, aproximadamente. Ponele 10 de la noche porque ya estaba empezando a oscurecer. Acá en el verano, en lo que sería a esa altura del año, ya oscurece tipo 9 de la noche, aproximadamente. Calor, a pleno, aproximadamente 32 grados de calor a la noche. No corría nada de aire, nada, nada, nada. La entrada de la radio nosotros teníamos que abría para adentro la puerta y te chocaba justamente si llegaba una parte de la puerta y te chocaba con una pared que daba a la cocina del boliche y de la radio también. Y teníamos una mampara en la cual se paraba esa puerta para que nosotros tengamos los estudios de la radio, era muy precario, era un estudio armado medio casero. Llego a la radio a hacer el programa especial de la fiesta, cierro el portón del boliche, en ese momento yo tenía una moto, entro, estaciono la moto, cierro la puerta del boliche con candado para que no ingrese nadie y entro a la radio. Como los equipos y todo estaban adentro y hacía calor, yo dejo abierta la puerta para que entre un poco de aire y dejo abierta lo que es la única ventana que teníamos. Hago la primera salida, normal, con auriculares. Hago la segunda salida del programa y de golpe de porrazo cuando me saco los auriculares de la radio, pero con todo. Como que si alguien la hubiese agarrado con fuerza y la hubiese cerrado, pero de manera fuerte, fuerte, demasiado. Perdóname, ¿qué cosa? Porque justo se entrecortó. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa cerraron? La puerta de la radio. La puerta de la radio. Como con furia. Exactamente. Demasiado. Y era algo inexplicable porque no había viento. Era un día de mucho calor. Ni nada de aire, nada. O sea que no había forma de explicación de cómo se había cerrado la puerta tan fuerte. Imagínate, me congelé enseguida y empecé a insultar porque era lo primero que me salió. Incluso el evidente nos dijo que si teníamos miedo iba a ser peor a todo esto. Bueno, historia, sí. Bueno, tremenda. Ya todo lo que contaste es tremendo y obviamente te lo agradecemos. Agradecemos que lo hayas contado al aire y te esperamos la próxima. Te mando un abrazo, Cristian. Gracias. Un abrazo. Cristian en Viedma. En vivo con nosotros. Once. Veintisiete. Ochenta y cuatro. Ciento siete. Tres. Son historias reales. En la trasnoche paranormal. Ricardo, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Te escucho. Escucho tu historia. Bien, bien, bien. Bueno, les voy a contar una historia que pasó verdaderamente. No les estoy contando una historia así porque me vinieron a contarnos. Yo tenía unos cinco o seis años. Vivía en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. Vivía con mi mamá, mi hermana y yo, los tres solitos. Todos los sábados mi hermana invitaba a sus amigos a comer una pizza, a pasarla bien, como todos los fines de semana a cualquiera de nosotros nos gustaría. Y en ese momento mi hermana tenía como novio un policía, ¿no? Que no estaba en la reunión con nosotros. Deberían ser diez, doce chicos, entre chicas y chicos, que estaban reunidos. Yo tendría, te vuelvo a repetir, con toda la furia, seis años. No recuerdo bien mi edad porque pasó hace veinticinco años. Mirá lo que te estoy diciendo. Y estaba mi mamá también. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Ellos, ¿no? Porque yo, chico, no tenía ni voz ni voto, no podía opinar. Eran ellos que eran los adolescentes. Vamos a jugar al juego de la copa, dale, que sí, que no, que sí. Se pusieron a jugar al juego de la copa. Fue así que buscaron todo lo que necesitaban, prepararon el abecedario, la numeración, agarraron una copa. Empezaron a jugar, a preguntar, a llamar espíritus. Claro, al principio, para mí era todo nuevo y todo me asustaba. No sabía si era verdad, no sabía si era mentira, porque chico, yo, para mí era todo verdad. Claro, la copa se movía, ellos se reían, la estaban pasando bien. Hasta que en un momento tocan timbre, insistentemente. Yo vivía en el departamento 4, el pasillo era muy largo, muy largo, porque primero había un taller mecánico, que más o menos tenía 40 metros el taller, después venía el primero, el segundo, el sexto, yo estaba en el cuarto. O sea que era un pasillo muy largo, 60 metros mínimo para llegar a la puerta de salida, a la puerta de calle, la copa le indicaba a los chicos que no salieran a abrirla. Ah. Y ahí sí empezó el miedo. No, pero como no vamos a ir a abrir, empezó la discusión entre ellos. Claro. Volvieron, volvieron a tocar el timbre así muy insistentemente, no es una tocada de timbre normal. La copa volvió a anunciar que no abrieran la puerta. Claro, a ver, una señora grande, mi mamá, che, a ver, levántese alguno, vaya a abrir la puerta y fíjense quién es. Están tocando muy insistentemente ese timbre, vayan a abrirle. Bueno, es así que fue mi hermana a abrir la puerta y ellos siguieron jugando, siguieron preguntando. Sin que se le preguntara nada, la copa se empezó a mover. Uy, 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 uy. Les fue armando la frase y ellos iban escribiendo a medida que iba señalando las letras. Entra mi hermana, pálida, blanca y llorando. La mira mi mamá, le dice, ma, te tengo que contar algo. Sí, Jorge tuvo un accidente, ¿no? Claro, se quedó como, ¿cómo se enteraron si yo vengo de afuera porque tocaron timbre? La copa ya les había dicho de que este tal Jorge había tenido un accidente automovilístico. Se había accidentado muy grave, volcó el auto y sin querer, él, como ya te había dicho al principio, era policía. Se le escapó un tiro, no sé cuál ha sido la maniobra. Y la copa se lo dijo antes de que mi hermana entrara a mi casa. O sea que todos sus amigos, mi mamá, ya se habían enterado lo que mi hermana venía a contarles llorando. Claro. Y te vuelvo a repetir, esto pasó hace 45 años. Mi hermana se llama Mónica Graciela Pantano. O sea, tengo gente... Sí, todo real. Y obviamente acá, además de que confiamos en la historia que contás, no tiene explicación porque cómo iban a enterarse de esa información. Tal cual. ¿Cómo iba a llegar a través de la copa? No hay chance de que haya sido un fraude. No hay chance. Y te puedo asegurar, eran 12, 13 chicos y mi mamá. Mi mamá ya fallecida, pero de los cuales, de los 12, 13 chicos, seguimos teniendo contacto con 4 o 5 de ellos. Que cualquiera te puede dar el mismo testimonio que yo te estoy dando hoy. Con la diferencia que ellos tienen unos 10 años más que yo. Claro. Nada más. Pero esto pasó hace 45 años y fue verdad. Gracias Ricky por contarlo. No hay por qué. Buenas noches, Héctor. Un abrazo. Estamos en vivo. Se quedan con nosotros 11, 27, 84, 107, 3. Volveré a escuchar la Trasnoche Paranormal en Spotify. Buscamos como Trasnoche Paranormal. Como Trasnoche Paranormal. En YouTube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Aguante la Trasnoche Paranormal. La noche night. Te escucho todas las noches. La verdad está muy buena en la radio. Vamos, oscríbanse. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Trasnoche Paranormal. Mándanos un audio por WhatsApp al 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Hola, buenas noches Héctor. Mi nombre es Walter. Soy de Florencio Varela. Y hace cuatro años atrás, para esta fecha más o menos, no recuerdo bien la fecha, pero hace cuatro años atrás, en el 2018, trabajaba en una remisería que se llama Surremise en Quilmes. Y me tocó un viaje por la ruta 205 casi llegando al Jaüel. Pasando la estación de Ezeiza. Y pasando la estación de Ezeiza hay como un puentecito. Y llegando a la estación del Jaüel. Y había como una... Cuando hacen esas casitas donde se murió alguien justo en ese lugar. Y bueno, yo pasé con la pasajera y vi una chica rubia parada. Cuando yo paso, dejo la pasajera ahí en la estación de Jaüel, vuelvo de vuelta, como para... De vuelta para mi lugar, para el lado de Quilmes. Paso por ahí y veo una chica como que me hace seña para frenar justo en la garita, en las casitas esas, como que hacen un lugar donde murió la chica. Había flores, todo. Y yo pasé con el auto de vuelta y como que me hace seña como para parar. Nunca le vi bien la cara, pero me hace seña, ¿viste? Como para que yo pare y yo sigo de largo, no paro. Cuando miro por el retrovisor para ver si seguía ahí parada, miro para atrás y como que estaba sentada en el auto. Y frené y me bajé del auto así y no había nadie arriba de mi auto. Y tampoco no había nadie. Yo me habré frenado a 100 metros de donde vi a esa chica que me hacía seña para parar. Y me quedé así, asustado. Yo venía escuchando la radio, el programa, tras noche cuando estabas en la... Para esa época creo que estabas en la pop. Y, bueno, siempre me quedé con ganas de contártelo y está muy bueno. O sea, es algo que me pasó muy loco. Bueno, saludos Héctor. Gracias. Saludos a vos también y a todos los que están del otro lado. Usamos numeral Mi Amigo Es Paranormal. Si estás ahí en vivo y en Twitter ya te podés reportar. Hola Héctor, los estoy escuchando desde dónde. ¿En qué provincia estás? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Numeral Mi Amigo Es Paranormal. Estamos en vivo por FM 95.5 desde hoy. Gracias, Radio Concepto. Historias que llegan también por mail a trasnocheparanormal arroba gmail punto com Ahí podés enviar tu correo electrónico trasnocheparanormal arroba gmail punto com Buenas noches para todos. Quería contarles la historia que me ocurrió un día de tormenta hace tres años. Yo estaba prestando servicio en seguridad en una estación de servicio en la autopista Richeri. Estábamos sin luz a causa de la fuerte lluvia. Entonces me decido a hacer mi ronda rutinaria para vigilar el perímetro. Cuando salgo de la cocina por la puerta trasera llegando a los vestuarios de varones miro hacia atrás y noto que por la misma puerta cruzaba una figura traslúcida que medía más o menos un metro setenta y se dirigía al depósito de limpieza. Me acerco a mirar porque estaba seguro de que había visto algo y entonces al mirar para todos lados del depósito noto que no había absolutamente nada. Entonces sentí una tremenda adrenalina por todo mi cuerpo. Salgo rápido para contarles a los chicos que estaban conmigo ese día y no me creyeron. Muy bueno el programa. Soy Luis de Lomas de Zamora. 11-27-84-107-3 Bueno Héctor, te lo cuento. A mí me pasó una vez pero algo muy muy zarpado. Estaba durmiendo, era muy chico yo. Estaba durmiendo y de repente abro los ojos y siento que no me puedo mover y que se me acortaba la respiración. Tenía a mi hermana al lado y era chico. Dormía con mi hermano y lo tenía al lado pero no le podía decir nada. Esa fue la primera experiencia que tuve de una parálisis de sueño. Era horrible. Segunda parálisis que me acuerdo que esta fue algo muy llamativo fue que estaba de espalda y la luz del día de la ventana me daba como mi sombra. Yo miraba directamente a la pared sobre mi sombra. Y estaba ahí acostado y de repente se me adormece el cuerpo no me puedo mover pero tenía los ojos abiertos. Y atrás mío, como te digo, viste que detrás mío estaba la ventana y era de día. Y pegaba directo y yo estaba de espalda acostado mirando la pared y veía mi sombra. Y veo que mi propia sombra se empieza a deformar. empieza a deformarse como si fuera, no sé qué, que esté siendo tipo olas. Viste las olas que hacen así, que se empiezan a mover. Así empezó a formarse. Y estuve un buen rato pensando cómo miércoles me muevo. Y al final acabo de mover pero esa es la única experiencia algo cercana. Y bueno, te comento que cuando me aparece en la parte de la selección cuando siento que me viene lo que empiezo a hacer me agarra una ira como para decir no, no me va a mí no me va a agarrar esto y ahí empiezo a mover el brazo ahí los dedos dale, 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 dale y ahí de repente se mueve el brazo se movió el brazo me pego contra la cama viste que siempre me pasa acostado pego contra la cama me levanto de golpe y me quedo ahí parado o camino un poco y después me vuelvo a dormir. Siempre ese es mi método. Por eso es muy llamativo lo que son parálisis de sueño. Hay que profundizar ese tema porque hay veces que aparecen entidades o no se sabe exactamente qué es. Muy buen programa Héctor. Un saludo. Mándanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres Buenas noches Héctor. Les habla Marc desde San Fernando. Bueno, lo que yo quería contar era algo que sucedió el domingo cuando estábamos festejando el cumpleaños de mi primo doce de julio es el cumpleaños de mi abuela y de él mi abuela que en paz descanse. Bueno, al momento de soplar la vela cantamos el feliz cumpleaños de mi primo y cuando sopra la vela al ratito mi hermana dice si la abuela está presente que se vuelva a prender la vela y automáticamente se prendió la vela la velita fue increíble bueno, no es algo paranormal pero quería contarlo. Un saludo grande la radio está muy buena siempre. Gracias. Estás ahí once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres en esta nueva temporada de Trasnoche Paranormal. Quiero que sepan que todos los programas del año pasado están colgados en Spotify para ponerse al día busca en Spotify Trasnoche Paranormal y podés maratonear pero tenés que saber que este proyecto es totalmente independiente y autogestionado. Estamos al aire gracias al esfuerzo de nosotros por un lado y de los suscriptores. Si te gusta este programa si te gusta este contenido suscríbete cuando te suscribís a Bebana Radio accedes a un montón de premios beneficios sorteos pero fundamentalmente recibís una clave que te permite escuchar los programas fuera del horario del vivo escucharnos en cualquier horario reiniciar el programa somos como Netflix pero de la radio podés maratonear Trasnoche Paranormal e incluso podés descargarte los programas en MP3 en alta calidad para coleccionarlos guardarlos o escucharnos sin internet en un pendrive en la compu en el teléfono todo por 150 pesos por mes que es lo que cuesta nuestra membresía pero en general y en realidad esa membresía es un granito de arena que vos aportás para que podamos seguir generando este programa y este contenido si te gusta ayúdanos te podés suscribir con tarjeta de crédito con tarjeta de débito en efectivo en un rapi pago o pago fácil o cobro fácil podés suscribirte con Paypal si estás en otro país con Western Union con tarjeta Wallah o con Mercado Pago si quieres suscribirte ahora entra a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir también podés enviarme un whatsapp que diga Héctor quiero suscribirme a Bebanaradio pasame el link escribinos al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 vamos a Quito vamos a Ecuador allí está ella arroba Josefa en Twitter arroba dama oscuridad en Instagram ella que es María José Roballo en vivo Majo bienvenida buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? muy bien bueno primero tengo que hacerte la pregunta del rigor hoy vas a estar en vivo también conmigo en canal 26 porque lamentablemente en Ecuador y puntualmente en Quito las cosas han ido mal ¿no? sí sí exactamente voy a estar contigo ahí en el programa de la noche explicando todo lo que está pasando pero sí la verdad eso es están yendo mal hoy me tiene que ver con que con un retroceso que se dispararon los casos que es lo que pasó en los últimos días tiene que ver con lo que les había contado que cambiaron de semáforo la gente empezó a trabajar y básicamente el problema está en el transporte público porque la gente se está aglomerando mucho entonces sobre todo en ciertos barrios que te había contado del sur la gente no está respetando ni la distancia ni las mascarillas entonces eso está propagando el virus digamos oye vos conoces Buenos Aires pero yo no conozco Quito ¿Quito es parecida a Buenos Aires en cantidad de gente? no para nada para nada a ver según corrígeme si me equivoco yo creo que en Buenos Aires debe haber unos 14 millones de personas aproximadamente sí puede ser sí 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 porque cuando yo estaba bien como 13 ponle que haya 14 y aquí en Quito tenemos 2 millones claro entonces muchísimo es la séptima parte poquito claro vos hablas del total de la provincia de Buenos Aires decís vos sí claro en capital no sé cuánta gente tienen pero igual es mucho más grande debe ser una la población de la ciudad de Buenos Aires es de casi 3 millones y medio de habitantes en el último censo que se hizo el año pasado pero si sumas la provincia de Buenos Aires ahí sí estamos hablando de 17 millones casi 18 claro aquí calcula que en la capital capital sin los alrededores debe haber como un millón y medio de personas claro entonces es pequeño es pequeño versus Buenos Aires pero el problema de Quito para que te hagas una idea es que nosotros tenemos una ciudad que está desarrollada en medio de dos montañas entonces es como una hilera larga que en accesibilidad en carreteras en vías importantes tiene pocas y cortas entonces el transporte es limitado no es tan grande ni tan fácil como en otras ciudades que tienen grandes carreteras de nueve hileras de ocho de seis aquí son de dos o de cuatro entonces el transporte es complicado porque las calles son angostas y por eso la gente se acumula claro claro y ahí es el problema veremos qué pasa y en un rato me lo vas a contar en la tele hoy usamos numeral mi amigo es paranormal numeral mi amigo es paranormal feliz día de la amiga querida Majo y te voy a invitar a que me cuentes primero si subiste algún contenido a tus redes subí un video que yo creo que les va a llamar la atención es uno de los mejores que he visto de todos estos que he subido este es un video de un fantasma pero que este fantasma es captado por una mascota por un perro y es impresionante porque se logra ver cierta sombra del fantasma pero lo que más llama la atención es la reacción del perrito entonces pongan la atención va a estar subido en Dama Oscuridad para que todos se acerquen hasta allá lo puedan ver y pongan por supuesto su comentario bueno arroba Dama Oscuridad Instagram arroba Josefa arroba yo Twitter y la historia de hoy ¿cómo se titula? la historia de hoy yo le puse fantasma de oficina ah bueno ¿y cómo llegó a vos? mira es extraño y les voy a contar esto que más que una historia contada a mí es una historia que creo que estoy por vivirla espero que no te cuento un poco yo trabajo en una oficina bastante grande pero están haciendo una mudanza a otra a otra sucursal digamos y en esta oficina que tiene tres pisos es un edificio todo de vidrio nos vamos a quedar trabajando más o menos unas siete personas en razón de eso claro empiezan a contar historias de fantasmas que hay aquí porque saben que nos quedamos solos pero la historia que me ha contado la administradora de aquí y el guardia es lo que quiero compartirles el día de hoy por eso les digo que probablemente espero que no pero no quiero ser la protagonista de la siguiente historia porque a mí no me ha pasado nada pero la historia que les traigo es de la supuesta fantasma que vive aquí donde yo trabajo suban el volumen María José Roballo en vivo te escuchamos Majo los siguientes eventos que les voy a contar son eventos 100% reales no tienen que ver con no tienen que ver con cosas inventadas o algo que me hayan podido transmitir sino realmente del lugar donde trabajo como les decía es un edificio de tres pisos y se comenta aquí que temprano en la mañana a veces han ocurrido cosas cuando alguien llega pero nada muy concreto hasta cierta ocasión en que la administradora que se llama Jimena me comenta que un día llegó a las 7 cuando no había nadie y como ella es un poco temerosa le dijo al guardia que le acompañe a abrir las puertas porque aquí hay puertas que dividen cada piso pero en el tercer piso y el guardia que está aquí le dice que no se preocupe que él ya sabe que aquí vive una fantasma porque los que le han visto dicen que es mujer entonces ella se ríe y le dice aquí no hay nadie y el guardia le dice sí, sí, ahí quiere ver suben al tercer piso y efectivamente él antes de abrir la puerta debo volverles a decir que esto todo es de vidrio empieza a decir buenos días y lo extraño es que en el tercer piso le contesta una voz de mujer buenos días y Jimena se queda así como lo que le dice quién está dentro y le dice no hay nadie vamos a abrir abren recién las puertas y efectivamente dentro no hay nadie y luego le dice no se preocupe Jimena lo único que tiene que ser es educada con la señora que está aquí y le dice vuelve a decir al piso donde no se encuentra nadie porque aquí la gente entra a trabajar a las nueve también debo decirles y les dice no se olviden de desayunar y la que está dentro la voz le dice gracias quien contesta no lo sé pero ellos me confirman y Jimena que es una señora me confirma que ella escuchó la voz desde una mujer y para completar el caso vino a trabajar un pasante un chico que usaba esos audífonos grandes que se ponen por sobre las orejas y él trabaja en una bodega que hay aquí contando documentos un día que él regresa a la bodega abre la puerta y ve que hay una mujer alta parada de espaldas con sus audífonos colocados en las orejas y mirando hacia atrás entonces él se asusta inmediatamente regresa y le dice a Jimena quien está en la bodega y ella le dice no, no hay nadie le dice sí, está una señora con mis audífonos y ellos van corriendo a la bodega abren la puerta y encuentran los audífonos en el suelo entonces efectivamente él ha sido uno de los testigos que confirma que es una mujer alta lo que dice el guardia y que incluso llegó a usar sus audífonos esa es la historia de esta oficina donde en la que me encuentro y en la que trabajo yo le soy sincera yo no he visto nada hay gente que dice que sí pero bueno esperemos que no suceda señoras y señores el aplauso es para María José Roballo en vivo la pueden seguir en Twitter arroba Josefa Roballo en Instagram arroba Dama Oscuridad hoy con el hashtag numeral mi amigo es paranormal numeral mi amigo es paranormal bueno en un rato te veo en la tele en canal 26 Majo dale nos vemos dentro de un ratito un abrazo beso chau chau estamos en vivo se quedan con nosotros tuiteamos numeral mi amigo es paranormal che bienvenidos a todos los que se van sumando otra vez por FM volvimos volvimos al FM gracias concepto por ponernos al aire Mauri que estás en la puesta al aire ahí en la radio gracias a Daniel Cede y a toda la gente de concepto FM 95.5 estamos sonando en vivo en directo para todo el país también en su cadena de repetidoras estamos en Bebana Radio www.bebanaradio.com y en la app de Bebana descargate la app de Bebana es indispensable que te la descargues y deja activas las notificaciones descargate la app y dejale las notificaciones activas para que podamos estar en contacto por ahí Bebana Radio es nuestra app totalmente gratuita lleva la radio a tu teléfono tu celo es la radio y nos puedes escuchar en cualquier lugar del mundo en vivo de Bebana Radio se quedan con nosotros hay más historias y todas son absolutamente reales querés contar tu caso escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 107 3 vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 107 3 cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en Youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor hola buenas noches como están ante todo soy Mariel de Avellaneda bueno quiero contarme una historia que me pasó no sé si a los 14 o 15 años resulta ser que mi papá para el día de mi cumpleaños que fue un día 23 de diciembre me regala una remera y una pulserita donde tiene grabado mi nombre y en una de esas yo me la pongo con tanta emoción y no sé si fue esa misma noche o con el corre de los días resulta ser que yo me lo puse y no me lo quería sacar y en una de esas yo estoy durmiendo pero yo sufrí una parálisis de sueño y estoy durmiendo como si fueran las momias pero lo que pasó ahí que yo no me podía despertar y en una de esas en el sueño se me pareció una figura negra yo estaba en la calle era un sueño y estaba en la calle yo no sé qué hacía a esa hora de la noche en la calle entonces agarré y esa imagen tenía un cádiz en la mano con sangre yo no sé para qué me decía vení vení no te vayas no te vayas me decía tomátela 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 no corras no corras porque de repente voy a agarrar donde te encuentre me dice y yo del cagazo no me podía despertar no me podía despertar y en una de esas de tanto el susto mi mamá se despertó y me decía qué te pasa madre qué te pasa y mi hermana le dice no no te das cuenta cómo está durmiendo cómo está durmiendo que parece las momias yo tenía tan sujeto el brazo tan sujeto los brazos que no no podían despegar y en una de esas mi mamá agarró no sé si me dio un cachetazo que me despertaron viste porque no sé cómo fue pero bueno lo importante es que yo me desperté de ese sueño profundo y bueno y ahí terminó la pesadilla después de ahí bueno con el tiempo mi mamá llamó a una testiga de Jehová y le dijo que venga a mi casa a bendecir la casa y en una de esas le dice la señora mi mamá le dice no para mí puede ser algún objeto que está curado entonces mi mamá le dice me parece que puede ser la pulsera que tiene mi hija en la mano viste y entonces ahí me dice ¿quién da pulsera? en una de esas la bendijo para que se vaya la porquería del sueño no me va a armar y en una de esas la señora le dice bueno haga una cosa agarre alcohol y prenda el fuego y tíralo a la calle después de ahí nunca más todo pesadilla así que bueno esa es mi historia espero que les guste tras noche paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres me acuerdo y me quiero morir boludo te juro que estoy llorando sin ganas o así nosotros vivimos ni sabes ¿no? y hay un predio donde hay un escenario que todos los años se hace un festival que se llama a todo pulmón la cuestión es una noche fuimos a comprar me acuerdo que era verano fuimos a comprar y pasamos por un monte hay un pequeño monte y yo te voy a mostrar una foto después del monte y por el otro lado había llovido ¿viste? entonces cortamos por el monte nosotros que no había tanto barro vamos a comprar y cuando volvemos veníamos boludeando pasamos por el campo ahí y yo sentía ¿viste cuando sentís eso de si hay algo? porque lo sentí hubo una presión en el aire eso fue espanto fue miramos y venía una chabona ¿qué es una chabona? un vestido horrible el vestido pero venía muy rápido boludo entonces nos miramos con mi hermano y sin decir nada pulamos el paso y cada vez estaba cerca Adilán y empezamos a correr nosotros y empezó a hacer un ruido como así como un llanto y logramos corrimos unas 8 o 9 cuadras sin parar te juro tirábamos lo que habíamos comprado toma con lo que habíamos comprado una gaseosa unas masitas y estoy llorando me calmo la habíamos comprado y tiramos toda la mierda y la perdimos te juro que nos dimos vuelta en un tiro y no estaba mamá pero la seguíamos escuchando llegamos a mi casa nos tiramos la cama y nos tapamos los dos nos abrazamos y nos tapamos hasta la cabeza y decía lo único que nos salía a decir era mami está allá afuera mami está allá afuera mamá ahí está sentí escuchá escuchá y llorábamos y nos abrazábamos y te hablábamos los dos pero la loca venía así corte en el aire flotando pero venía rapidísimo rapidísimo mal a un par de pibes les pasó lo mismo uno se volvió loco era otro pibes él también lo vio pero mudo viste no no se sabía expresar bien y nada no fuimos los únicos yo a mi hermano ese pibe y dos guachitos más que estaban fumando fasos también unos días después la vieron pero lo que cuentan es terrorífico pero como nos pasó a nosotros no ese día casi se me para el corazón te cuento vuelvo a ese día y se me pone la piel de gallina totalmente horrible hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal a mitad de la década del 70 la NASA planeó una misión a Marte el proyecto estaba muy avanzado estaba con grandes chances de ser exitoso se hicieron conferencias de prensa se puso una fecha para el despegue del cohete sin embargo a último momento una corrección en los cálculos una inmersión más profunda en el análisis sobre las circunstancias del viaje exploratorio les mostró a los científicos de la NASA que no existía la menor posibilidad de que los astronautas sobrevivieran ¿cómo seguían ante esto? ¿había tiempo de dar marcha atrás y contarle al mundo entero pero en especial a su enemigo de la guerra fría a Rusia que se habían equivocado que todo el proyecto era un fracaso ya habían hablado mucho ya habían cantado victoria entre comillas había que hacer igual el lanzamiento a pesar de que las posibilidades de éxito eran casi nulas eran capaces de sacrificar a esos tres astronautas bueno la NASA lo que hizo fue tomar un camino intermedio ante esta situación anunció el despegue convocó a invitados convocó a la prensa televisó los preparativos pero a último momento escondió a sus tripulantes y lanzó la nave sin ellos después en un estudio cinematográfico recreó escenas de la misión a Marte para que el mundo creyera que la hazaña había sido lograda naturalmente todo lo que acabamos de narrar no sucedió es el argumento de una película filmada en 1977 Capricornio 1 interpretada por Elliot Gould y O.J. Simpson la película no inventa nada solo traslada a Marte las fantasías que parte de la población tenía y todavía tiene sobre los alunizajes como te dije hoy íbamos a hablar de teorías conspirativas una de las más grandes tiene que ver con esto y hoy 20 de julio día del amigo es un día en el que no podíamos dejar de hablar de este alunizaje el paso de los años la acumulación de pruebas científicas la verdad es que no consiguieron aplacar las fantasías conspirativas de todos aquellos que realmente creen y creían que Estados Unidos o que la NASA no llegó nada a la luna que todo lo que vimos nosotros fue una puesta en escena para muchos como te decía esto fue una enorme farsa un montaje para engañar al mundo pero para engañar a su principal enemigo de ese entonces una conspiración que se aprovechó de la buena fe y la credulidad mundial quienes niegan a Neil Armstrong y los que le sugirieron tienen un precursor que se llama Bill Kaysing este hombre un ex combatiente de la segunda guerra mundial licenciado en literatura empezó a principio de los 70 una cruzada contra la NASA y contra las misiones Apolo sus libros que fueron realmente poco difundidos hasta entonces hablaban de las falsedades del gobierno norteamericano y de sus manipulaciones que se llamaban de las falsedades aquella noche del 20 de julio de 1969 mientras la población mundial asistía fascinada al nacimiento de una nueva era a la superación de una frontera inimaginable unos años antes Kaysing Kaysing intuyó que lo que estaba viendo no era cierto no era verdadero no podía ser cierto desde ese momento encaminó absolutamente toda su vida todos sus esfuerzos a seguir esa creencia una cuestión de fe dirían algunos él sostenía que todo era una mentira y que el hombre nunca había pisado la luna enfático incansable empezó a recorrer todos los medios de comunicación posibles difundiendo sus certezas los que le daban espacio que no eran muchos sin refutarlo lo presentan como un ex empleado de la empresa que fabricó los motores que propulsaban estos cohetes los cohetes del proyecto Apolo eso en cierto punto le daría autoridad para opinar ¿no? y claro hacía suponer esto que él contaba con información interna con información desconocida para la población en general y que era clasificada con un coraje inédito este hombre ponía toda esta información acción clasificada a disposición del resto de la gente lo que no dicen quienes lo presentan de esta manera es que su labor era en difusión y que dejó la firma en 1963 una fecha demasiado alejada del despegue de 1969 no es que él trabajaba en la parte de la fabricación de los motores él estaba en una parte como si te dijera no sé de marketing dentro de la empresa entonces ¿cuántos secretos podías saber del armado de esos motores? bueno muy locuaz muy articulado casing en cada entrevista daba una imagen segura una imagen serena un tipo confiado no parecía un enajenado fuera de la realidad o un loquito atrevido hablando en televisión a los gritos diciendo que el mundo nos engaña y que estamos con una antifaz ante estas teorías conspirativas tiene argumentos presuntas pruebas que le dan un barniz científico a sus formulaciones pero sin embargo todas esas pruebas y argumentos se derrumban con un mínimo de información que es lo que muchas veces sucede y acá lo charlamos la otra vez cuando hablábamos de cómo se armaba una teoría conspirativa muchas veces sucede eso ¿no? ante un pequeño ir más profundo ante una indagación ante un pedido de prueba científica se derrumba la teoría conspirativa y claro eso lleva a muchos conspiranoicos a decir bueno lo que pasa es que la ciencia también es una mentira en la década del 90 llevó a juicio por difamación a Jim Lovell el piloto del Apolo 13 que inmortalizó la frase Houston tenemos un problema ¿se acuerdan? Houston we have a problem Lovell lo llamó wacky que en inglés significa como loquito ¿no? bueno el juicio en todas sus excepciones lo perdió otro pertinaz negador de los alunizajes recibió debido a su insistencia e insolencia una respuesta algo más contundente de un astronauta en el 2002 el documentalista Bart Silbrell junto a su camarógrafo abordó a la salida de un hotel a Buzz Aldrin le exige respuestas le enrostra que lo del Apolo 11 fue toda una farsa entonces Buzz trata de sacárselo de encima gira vuelve sobre sus pasos intenta salir por un costado pero Silbrell lo persigue lo encierra lo acosa Aldrin se ve molesto se ve inquieto pero en control de sí mismo la templanza va ganando la partida pero el documentalista sigue en su asedio hasta que cara a cara le dice más bien le grita ladrón mentiroso cobarde entonces Aldrin no aguanta más con ortodoxia y contundencia saca rápido un merecido cross de derecha que le da en la mandíbula a Silbrell quizás era lo que estaba buscando quedar tambaleante para mostrarle al mundo como se había enojado aquel astronauta Kaysing y Silbrell son dos de las caras más visibles de una gran cantidad de personas que ven un fraude en toda esta historia ellos dos hicieron esta cruzada una cuestión de vida le dedicaron esfuerzo energía tiempo le dedicaron su vida literalmente uno escribió un libro que se autopublicó el otro con fondos propios también filmó documentales en los que persiguió astronautas a miembros de la NASA pero en ellos pareciera que hay además de una gran ignorancia supina una convicción como les decía hace un ratito una cuestión de fe que nada tiene que ver con la ciencia una convicción más cercana a lo religioso que a lo racional se esgrimen argumentos racionales solo cuando favorecen a sus teorías y no ven las abundantes pruebas de lo contrario no son objetivos para decirlo de otra manera pero ellos dos no son los únicos solamente basta googlear para encontrar miles y millones de personas que repiten estos argumentos que descreen de la hazaña lunar tampoco tiene que ver con una cuestión de época ni de edades es más se podría decir que en los últimos tiempos gracias a las redes sociales y también a la velocidad con que se difunden las sospechas este número aumentó exponencialmente a pesar de que hace tantos años que ocurrió este alunizaje claro la gente se pregunta ey por qué el hombre no volvió a la luna ey por qué la bandera no flameaba las pisadas realmente eran así cómo 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 se movían los astronautas en esa en ese planeta con la falta de gravedad es verdad que un cuerpo se mueve de esa manera en el espacio muchas preguntas hay un youtuber muy famoso que se hizo mira justamente este youtuber yo lo seguía y pude presenciar de alguna manera fui testigo de su crecimiento exponencial en el momento en que empezó a hablar de teorías conspirativas era un tipo normal un youtuber gracioso que empezó a meterse de alguna manera dentro de la vida de otros youtubers a entrevistarlos pero cuando empezó a hablar de teorías conspirativas explotó su canal su canal se hizo de millones y millones de seguidores y es uno de los influencers más famosos dentro de youtube bueno Shane Dawson se llama él probablemente algunos de ustedes lo conozcan y él publicó un video expresando todas estas dudas sobre el tema apoyando las versiones de fraude lunar ustedes imagínense la cantidad de niños y adolescentes que ven estos canales que de repente se les presenta como la verdad esta teoría conspirativa sobre el hombre llegando a la luna a este grupo como les decía de niños y adolescentes que la única información que tienen es esa y que están acostumbrados a buscar información en google en internet en videos de youtube y que no van a ir a los libros a contrastar las pruebas científicas entonces quizás en estos nuevos tiempos sea más fácil que las teorías conspirativas de alguna manera se rieguen y lleguen a más personas y sean menos cuestionadas por cómo tomamos y cómo leemos nosotros la información dentro de estos nuevos medios bueno la NASA para terminar reaccionó con elegancia reaccionó con inteligencia invitó a todos aquellos que ponían en duda las teorías a sus instalaciones obviamente que no van a no van a pelear ellos se perciben en otro escalón para ellos el alunizaje fue real y lo van a mantener hasta el último día y para todos los que no creen en esa teoría no va a haber prueba que les alcance para demostrarles que el hombre realmente llegó a la luna nosotros no estamos en condiciones de decir si sí o si no nosotros te contamos las dos partes te contamos la versión oficial de la NASA y te contamos la versión de aquellos los más importantes los que empezaron esta cruzada contra esta creencia y hoy nos parecía atinado en un 20 de julio recordar este primer alunizaje primer y único alunizaje porque nos seguimos preguntando todos y en esto nos incluimos nosotros la trasnoche paranormal ¿por qué el hombre no volvió a la luna? teorías conspirativas te escuchamos en el 11 27 84 107 3 o con el hashtag en twitter mi amigo es paranormal con historias así no te dormí seguro trasnoche paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor yo les voy a proponer a todos y a todas que escriban en twitter así llegué a la última hora de numeral mi amigo es paranormal así llegué a la última hora de numeral mi amigo es paranormal así llegué a la última hora de numeral mi amigo es paranormal si todavía no te suscribiste a Bebana Radio www.bebana radio.com barra me quiero suscribir www.bebana radio.com barra me quiero suscribir y te podés suscribir con tarjeta de crédito de débito efectivo rapi pago pago fácil como vos quieras wallah desde el exterior con paypal western union suscribite www.bebana radio.com barra me quiero suscribir o envías un whatsapp quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 si te gusta este contenido whatsapp al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme quédense con nosotros que ya volvemos son historias reales en primera persona hola Cris estás ahí hola Héctor buenas noches buenas noches bienvenido y te escuchamos bueno mira esto que me ocurrió es reciente de esta semana voy a tratar de contártelo cronológicamente como para que se entienda el día lunes este lunes que pasó este falleció un un chico ahora ya no éramos amigos porque hace rato que no lo veía pero era amigo de esos con los cuales empecé a salir en mi época de adolescencia digamos no hablábamos mucho ya hace tiempo que no teníamos tanta relación la última vez que habíamos hablado fue con un saludo año nuevo a principio de año mensaje yo todo esto no lo sabía yo el día martes a la noche martes para miércoles digamos soñé con él soñé un sueño tranquilo digamos como cuando éramos chicos acá en la plaza del centro de Lomas sentados en una en uno de los bordes tomando algo chorrando y lo que sí me llamaba la atención del sueño él siempre fue una persona muy seria muy poco demostrativa y en el sueño es como que vivía sonriendo y demás y yo en el sueño le decía ay qué te pasa que estás tan risueño vos no eras así me cambiaste qué se yo viste esas típicas charlas y nada nada pasa que ahora como estoy como estoy tranquilo me dice no no me pasa nada por suerte yo no tengo más quilombo me dice ya nos vamos ya igual vos tampoco él diciendo mami en el sueño vos tampoco ya tengo que tener quilombo así que yo te voy a te voy a esperar y vamos a hacer vamos a hacerlo de siempre pero qué decir yo todo esto no es sueño pero qué decir qué hablar digo date de joder ah gordo vos porque él me decía gordo ah gordo me dice vos tranquilo ya no no va a pasar más nada vos quedate tranquilo bueno me levanto a todo esto ya otras supongo que será otra señal no sé me levanto el el miércoles y lo primero que escucho es no sé en qué momento o si lo habré prendido yo dormido y la tele o qué estaba prendida la televisión mía me levanto y un tema de cerati de fondo un misil en mi placar que era bueno no sé si era el tema preferido de él pero él era fanático de cerati de fondo estereo por guau y a los padres de obra me mandan un mensaje una de las chicas que también estaba en el grupo nuestro y me dice ¿te enteraste de lo que pasó con Edgar? ¿qué Edgar? sí, sí Edgar ah, ¿qué pasó? falleció ¿cómo que falleció? sí, falleció el lunes él estaba viviendo por lo que yo había escuchado la última vez estaba viviendo en el Chaco se había ido a vivir allá por su pequeña familia y bueno sí, no saben cómo fue si se murió si se murió y pudiese que lo encontraron en una especie de arroyo no saben si se murió abogado no saben si lo mataron bueno, ¿qué? pero y encima él no tenía documentación así que todo un desastre tenían que trasladar el cuerpo para acá y seguía un desmadre y y le digo no me diga digo a mi amiga yo vos sabés que yo acabo de soñar con él hace un par de un par de digo como soñé con él ¿y qué soñaste? y le conté el sueño y le dijo ¿dónde era ese lugar? no le digo me llamó la atención que estaba sonriente le digo y viste que él era muy serio no era muy creativo nada y me dice mi amor ¿no te acordás que él siempre hablaba de ese lugar donde él se quería ir? no yo me había olvidado claro él en la época nosotros que salíamos tenía esos bajones depresivos y decía que que se quería morir que se quería escapar de acá que quería ir al lugar donde donde sabía que no iba a padecer más que no iba a tener que soportar más maltratos que no iba a tener que que padecer ninguna especie de de problemas de familiares amorosos y demás y y es como que bueno me apareció no sé si dándome el mensaje o qué pero la verdad que a mí me me chocó mucho primero porque obviamente no son sueños o o cosas que uno vaya a soñar seguido pero el contenido era tan real de decir mirá sí porque no era un contexto de decir bueno lo soñé en el cielo estábamos en una nube estábamos en la plaza de Lomas sentados tomando una cerveza como hacía diez años atrás y y eso me la verdad que a mí me me llamó mucho la atención me me puso mal tuve toda la semana pensando en eso eh así que bueno espero que si realmente ahora está en paz y sonriendo como lo imaginé en el sueño esté bien ahora seguro seguro que es así cristian gracias por contarlo gracias te mando un abrazo un abrazo se quedan con nosotros 11 27 84 107 3 volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en YouTube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal super noche paranormal de lunes hoy 20 de julio usamos numeral mi amigo es paranormal numeral mi amigo es paranormal él es además de nuestro amigo el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista casi astronauta y hoy ya hablamos de las posibilidades de que la llegada del hombre a la luna hayan sido una fake news obviamente en trasnoche paranormal contamos todo contamos el cuento de la posibilidad de que haya sido mentira y contamos con él el relato que la primera pregunta que le voy a hacer es el hombre llegó a la luna sí o no y a partir de ahí hablar del día del amigo y de todo lo que tiene preparado el maestro Antonio las heras Antonio estás ahí acá estoy escuché atentamente lo que explicaba Mari y hay que decir que efectivamente yo soy de los que pudo ver en blanco y negro desde el televisor de la casa de sus padres el arribo del hombre del hombre a la luna y ya en ese momento había un programa muy famoso que eran los sábados circulares de Pipo Mancera toda la tarde del sábado creo que era por Canal 13 y ya recuerdo que en aquella época habían aparecido unos ingenieros que Mancera entrevistó que decían que era una noticia falsa que todo había ocurrido en un estudio de televisión o de cine así que la leyenda de los norteamericanos no llegaron a la luna nació casi con la llegada del hombre a la luna sí excelente bueno obviamente primero me habías dejado pendiente y lo guardamos hasta acá la explicación de por qué hoy es el día del amigo que está estrechamente relacionada a la llegada del hombre a la luna claro pero lo más interesante esto de que 20 de julio día del amigo haya alcanzado plano internacional muchas naciones toman el 20 de julio como día del amigo esto nació de la mente de un argentino que vivía acá en el gran Buenos Aires y que al poco tiempo un par de años después de haber ocurrido lo del 20 de julio de 1969 esta persona se le ocurrió que justamente primera vez que los seres humanos transitan otro cuerpo que no sea la tierra otro cuerpo celeste por qué no decir que eso es el día del amigo y se difundió tanto porque este señor cuyo nombre apellido biografía y demás si lo buscan en google van a encontrar todos los datos este señor era un maestro mazón un hermano de la mazonería argentina entonces él comenzó a enviar cartas comunicaciones telefónicas a logias mazónicas de otras partes de América y de Europa proponiéndoles esto hagamos 20 de julio el día del amigo miren la repercusión que tuvo claro excelente bueno y hasta el día de hoy lo seguimos celebrando te pregunto ¿el hombre llegó a la luna? sí totalmente y a las pruebas nos remitimos hay una cantidad de objetos en la superficie lunar que todavía hoy los astrofísicos los físicos los investigadores utilizan por ejemplo para medir la distancia exacta tierra-luna que va variando a cada momento y eso se hace utilizando aparatos que en los viajes de las Apolo fueron dejados por los astronautas hay elementos que se pueden ver que están presentes en la superficie lunar que fueron dejados por los astronautas de la serie de las Apolo de la que alunizaron recordamos por ejemplo que el Apolo 13 fracasó y así como podría haber fracasado alguna otra de la misma manera y se publicó y fue fehaciente que había fracasado el viaje del Apolo 13 pues Estados Unidos se hubiera visto obligado a reconocer la verdad ¿por qué digo esto? siempre señalo que si cuando me preguntan ¿cuál es a mi juicio la prueba más concreta de que el ser humano llegó a la luna de que el Apolo 11 llegó a la luna que Armstrong y Aldo encaminaron en la luna regresaron ¿cuál es la prueba inequívoca? irrefutable ¿cuál es? que la Unión Soviética no denunció que era falso claro como competencia directa ¿no? pero además tienen que pensar esto es interesante la carrera espacial desde el comienzo de la carrera espacial octubre de 1957 cuando la Unión Soviética pone en órbita el primer satélite artificial que tuvo la humanidad que fue el Sputnik 1 a partir de entonces los soviéticos no hicieron más que sopapear la carrera espacial a los norteamericanos primer satélite artificial primer ser viviente en el espacio la perra laica laica los soviéticos primer astronauta Yuri Gagarin soviético primera astronauta mujer Valentina Tedeshova los soviéticos los soviéticos venían pasándole el trapo como decíamos de jóvenes a los norteamericanos en el tema de la carrera espacial va a ser John Fitzgerald Kennedy quien parece que sintió que le habían mojado la oreja y en un famoso famoso discurso dijo que él se comprometía a que Estados Unidos iba a poner seres humanos caminando en la luna y los iba a atraer de regresos sanos y salvos a la tierra antes que terminara la década de los años 60 ahí se produjo un hecho clave que es que después de ese discurso del presidente Kennedy el congreso de los Estados Unidos comenzó a liberar una cantidad de cientos de millones de dólares que la NASA pedía para poder avanzar en la carrera espacial obviamente Kennedy no pudo ver esto porque fue asesinado mucho antes pero el 20 de julio de 1969 se cumple esa promesa que había hecho Kennedy y el presidente que está presente en ese momento es Richard Nixon en ese momento el 37º presidente de los Estados Unidos ahora esto es lo que categóricamente desmiente cualquier posibilidad de que Armstrong y Aldrin y los siguientes astronautas que descendieron en la luna como Shepard y Garmichel etcétera no lo hubieran hecho la unión soviética de inmediato habría señalado la falsedad y demás porque fíjate que es el día de hoy que por razones que no conocemos pero ya no es la unión soviética Rusia pero siguen siguen sin poner un ser humano en la luna y traerlo claro esta hazaña solo la ha hecho Estados Unidos ahora me parece importante señalar algunos pequeños detalles que no están en lo que habitualmente se habla de este vuelo que transformó a la humanidad por primera vez la humanidad deja de caminar en la tierra por lo menos por primera vez de esta civilización porque ya sé lo que nos van a decir algunos oyentes y yo me voy a decir que sí que es verdad yo también pienso que ha habido otras civilizaciones acá en el planeta tierra no hablo de extraterrestres hay civilizaciones de este planeta que pudieron haber salido que pudieron haber salido del espacio también decís podría claro por ejemplo cuando pienso en la histórica legendaria y mitológica Atlántida pienso la existencia de una civilización muy desarrollada cuando pienso en ciertos libros sagrados de la India como el Ramayana y el Mahabharata donde se habla de unos objetos llamados Vimana Vimana son unos objetos voladores que llevan seres humanos adentro y van moviéndose dentro de la atmósfera terrestre y que tienen un arma un arma extraordinaria que hasta hace menos pocas décadas hasta hace pocas décadas llamaba la atención que es un arma que es una luz un rayo pero un haz de luz que no se expande un láser un láser claro lo que es lo que esos libros sagrados de 3500 años de antigüedad mencionan es la existencia del rayo láser que obviamente cuando apunta de la manera debida te atraviesa hasta una capa de acero hablando de capa de acero en Nueva Delhi hay todavía los que han visitado seguramente fueron a esa plaza a mirar y sacarse fotos en Nueva Delhi hay algo así como un pilar realmente parece un pilar con unas inscripciones que no se han podido descifrar que tiene no sabemos si mil dos mil años no sabemos ahora lo interesante de ese pilar es que no se ha oxidado claro y por qué no se ha oxidado bueno los científicos han podido responder a eso hace relativamente pocas décadas porque el pilar es el acero inoxidable ahora acepto ideas sugerencias de ese pilar que está ahí que se puede ir a visitar que se puede tocar que se puede hacer los experimentos que quieren que es acero inoxidable y tiene mucho más de mil años de antigüedad ¿quién lo hizo? claro ¿cómo se explica? y podría seguir podría seguir porque está lleno de cosas cuando a principios del siglo XX 1910 aproximadamente un grupo de pescadores recoge sus redes en el mar Egeo cerca de la isla de Antiquitera cerca de Creta para ubicarse mejor en el mapa sacan esas redes con sus peces y ven una cosa rara y se la llevan al museo de la zona el historiador que ve eso hace que ese objeto vaya a Atenas y estamos hablando del principio del siglo XX los investigadores lo observan bueno ese objeto que lo pueden goglear incluso hay una nota mía del día de ayer domingo en el suplemento paranormal del diario crónica está en la web porque yo lo investigué estuve en Grecia en el Museo Nacional Arqueológico de Atenas este objeto esta llamada pieza Antiquitera tiene una habitación entera en el museo ¿por qué? porque cuando se empezó a ver de qué se trataba después los hombres ranas sacaron más pedazos y más pedazos ¿saben de qué se trata? es una computadora una computadora metálica que tiene ruedas dentadas tiene tornillos tiene tuercas se han hecho los registros necesarios permite perfectamente aún hoy si se la hiciera funcionar permite conocer las posiciones en qué momento tal planeta tal lugar en qué momento el solsticio el equinoccio tiene 2100 años de antigüedad claro claro hay que quitar el mecanismo de Antiquitera hay que quitar de la mente la falsa creencia de que la evolución humana en esta humanidad que conocemos y de la que somos parte sigue una línea recta de evolución y de tecnología hay que quitar ese pensamiento sí claro lo dijiste perfecto como sos vos sintético y concreto yo soy más larguero pero es así porque la historia oficial que nos han contado es una historia donde cuanto más atrás vas en la historia se supone que la gente era menos avanzada menos desarrollada sin embargo tenemos ejemplos como todos los que estamos dando para no hablar de la pirámide de Jehovs Jefren y Miserino etcétera una cantidad de cosas que uno hoy sería muy difícil realizar y que sin embargo se realizaron hace miles de años y la damos por sentado bueno esa gente esa gente para hacer la pirámide de Jehovs y que no se caiga igual que la de Jefren y Miserino no solo se trata de qué tamaño tenían los bloques y que fueron como lo hemos visto los que hemos entrado en la pirámide de Jehovs lo hemos visto perfectamente esos bloques ajustan de tal forma que si vos querés meter una hoja de papel una hojita de aceitar no podés después de miles de años ajusta pero ¿por qué ajusta? porque alguien hizo primero un estudio de suelos para asegurarse que las piedras que ibas a poner arriba iban a aguantar claro ¿qué miércoles hace 3.500 o 4.000 años conocía de ingeniería de suelos tanto como para hacer ese análisis de resistencia de suelos? claro y te pregunto ya para volver a la llegada del hombre a la luna sobre esos misterios que envuelven al viaje y a también un fenómeno a ver la frase concreta es en esa en esa misión de Apolo en esa llegada del hombre a la luna el hombre ¿no estuvo solo? ¿fue marcado de cerca por algún tipo de otra inteligencia? porque hay reportes de fenómeno OVNI en ese viaje ¿no? bueno yo lo lo publiqué en in extenso en mi libro OVNIs los documentos secretos de los astronautas porque no había pasado un mes o sea un mes habría sido 20 de agosto no había pasado un mes sin recuerdo bien 14 de agosto de 1969 uno de los diarios más serios de investigación del mundo de Washington Post publica en primera página una transcripción textual de Amstron y Aldrin en el módulo de excursión lunar intentando alunizar consumiendo combustible del módulo que les podría haber perjudicado para después volver a unirse a Collins que estaba en la Polo 11 en órbita lunar pero que no podían alunizar porque y esto se hizo por una transmisión secreta no la que vimos por la que oímos por televisión o por radio sino una frecuencia secreta la real donde Armstrong y Aldrin le dicen a la base de Houston que no podían alunizar en el lugar elegido previamente porque había la traducción del castellano sería había instalaciones hangares y hay la voz de Buzz Aldrin que en un momento dice para decirlo en porteño lo oímos en porteño dice se nota que estos tipos hace mucho que están acá no termina ahí y fíjate un detalle que a mí me pone los pelos de punta porque vos lees esa transcripción y supone que la base de Houston les tendría que decir che ragen de ahí si hay peligro vuelvan a la Polo 11 y se regresan no la base de Houston le dice si eso es por obris por ufos y entonces estos contestan que sí y dicen están fotografiando están filmando escuchame no les importaba una pepa si los otros estaban en peligro lo que le importaba a Houston son las fotos y las filmaciones date cuenta la importancia y efectivamente tuvieron que correrse bastante lejos del lugar originalmente elegido y al final poder alunizar porque dicho por Armstrong y por Aldrin en esa transcripción publicada por el Washington Post y nunca desmentida ni por la NASA ni por el gobierno nunca tuvieron que alejarse y les quedó el combustible casi justo para después poder subir a órbita lunar y unirse al Apolo 11 como esto que estoy diciendo del consumo de combustible y los minutos invertidos no podía negarse porque lo de siempre porque no era solo los norteamericanos los que estaban siguiendo esto la Unión Soviética también los franceses también entonces la versión oficial de la NASA es la siguiente que el lugar que habían elegido originalmente no daba las condiciones para el alunizaje y entonces que efectivamente Armstrong tuvo que manejar el módulo de excursión lunar consumir combustible que no estaba previsto hasta encontrar el lugar indicado y allí alunizar eso no lo pueden negar ahora esa explicación es una explicación que para los que no conocen el tema puede andar pero para los que estamos vestidos en la materia no porque nosotros conocemos perfectamente que cada uno de los lugares que se habían elegido para los alunizajes no solo de la Polo 11 de la 12 la 13 la 14 etc se habían elegido usando fotos que unas espacionaves automáticas norteamericanas la serie Ranger habían tomado de distintos lugares de la luna no 4 o 5 fotos cientos y miles de fotos con las cuales se hacía un mosaico fotográfico para elegir los mejores lugares ese lugar era uno de los mejores lugares para que alunizara la Polo 11 pero se conoce que era tan buen lugar que en el mismo sitio de después que se sacaron esa foto de la Ranger alguien decidió poner sus hangares y sus instalaciones y sus objetos voladores es impresionante y apasionante porque las explicaciones pueden ser tantas desde otras civilizaciones extraterrestres desde la posibilidad de un universo paralelo en el que otros humanos hayan también visto ese lugar y tratado de alunizar o alunizado antes que nosotros y desde incluso lo que hablábamos al principio que haya existido una humanidad anterior a la nuestra que haya llegado a la luna y quizá mucho más que nosotros sí, sí bueno en virtud de hipótesis recuerdo otra que cuando el Washington Post difundió esto se insistió también hubo investigadores que decían eso no es de extraterrestres esas son bases terrestres de viajeros en el tiempo esos son humanos del futuro que viajan al pasado y han hecho una investigación en la luna del pasado y por eso tienen ahí sus instalaciones y son instalaciones tan parecidas a las que solemos usar los humanos porque de la descripción que dan Armstrong y Alvin realmente parecen hangares así como con forma de semiesfera de los que se suelen usar para poner aviones y estas cosas bueno te digo apasionante el tema lo vamos a seguir charlando seguramente Antonio como siempre nos quedamos con ganas de más pero vamos a terminar este tema en otro momento porque el próximo jueves vamos a volver con consultas hay mucha gente pidiendo enviando sus audios por eso yo te invito a que nos preparemos para el jueves y a dar las redes para que te vayan escribiendo con todo gusto en twitter me encuentran en arroba las heras antonio arroba las heras antonio en instagram a las heras uno a las heras con el número uno al final facebook mi página en facebook antonio las heras y mi página web antoniolasheras punto com si señor antonio como siempre un abrazo gigante y nos escuchamos este jueves por supuesto luminoso abrazo para todos y el jueves seguimos un abrazo chau chau volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor llegó el momento de volver a escribir a twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral mi amigo es paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral mi amigo es paranormal desde el lugar de la argentina en donde estés contanos si nos escuchás por bebana por alguna repetidora si estás en concepto 95 5 contanos todo ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral mi amigo es paranormal llegó el momento suban el volumen historia central estreno y apenas termine quiero que me cuentes en twitter numeral mi amigo es paranormal que te pareció la historia de hoy numeral mi amigo es paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de los profetas de treleo en primera persona mi nombre es enrique reyes y soy médico psiquiatra trabajé bastante tiempo como particular hospitales y clínicas generales pero lo que te vengo a contar hoy me ocurrió en el hospital neuropsiquiátrico walfgolf de treleu fue fundado por el médico psiquiatra galés yang walfgolf en 1923 para atender a la incipiente población local la soledad las inclemencias del tiempo y lo extraño de las tierras desconocidas para tantos migrantes internos e inmigrantes entre ellos el mismo yang walfgolf llegado 20 años antes a nuestro país hacía más que necesaria la creación de un hospital que atendiese la salud mental de la población durante los primeros años solo atendió el mismo walfgolf junto a no más de dos médicos residentes pero con los años se convirtió en el neuropsiquiátrico más importante de la patagonia llegué a walfgolf en 1984 a mis 27 años desde vanfield hoy a mi 63 no puedo creer lo que hice pero fui recién recibido hasta treleu sin recomendaciones y sin conocer a nadie ni siquiera había ido más al sur de mar del plata ni siquiera hice el viaje a valiloche al terminar la secundaria porque me tocó la colimba en el 75 fui determinado como si el mismísimo destino me dictaminase que trabajaría en el walfgolf y así fue presenté todos los papeles y mis estudios previos sobre algunas neuropatías y fui aceptado al instante a los tres meses mi novia vanfilenia fue a vivir a treleu conmigo a fines de 1985 ya éramos padres trabajar y vivir allí fue toda una experiencia los hechos a los que me voy a referir comenzaron el 14 de mayo de 1989 nunca me voy a olvidar de esa fecha yo había ido a votar temprano para luego ir a trabajar estaba haciendo al mediodía la ronda en el walfgolf cuando al ir a ver cómo estaba respondiendo a la nueva medicación uno de mis pacientes Alberto Gutiérrez ocurrió el primero de los hechos que quisiera contarles era un hombre que presentaba un delirio muy especial el síndrome de Cotard que hace que la persona que lo sufre piense que realmente está muerto por lo que hasta ve como su cuerpo se está pudriendo y llegan a dejar de alimentarse pues su cuerpo ya no lo necesita creen que están difuntos estaba haciéndole las preguntas del rigor a Alberto que últimamente venía mejorando sobre sus sensaciones al tomar este medicamento nuevo cuando me miró como nunca como si estuviese desesperado sabe doctor lo que empieza hoy sabe que va a pasar yo no entendía nada al principio pero luego recordé que venía desde hacía un tiempo diciendo que había que prepararse para lo que venía que los demonios del más allá se lo habían dicho le pregunté entonces qué es lo que iba a comenzar reyes hoy gana Menem va a morir gente habrá tentados bombas acuérdense lo que le digo los demonios me lo dijeron yo ya estoy muerto y lo peor que el cuerpo aún se queda y voy a tener que ver alguno de estos desastres ah me olvidaba usted prepara el champagne que se viene el primogénito traté de tranquilizarlo y le cambié la medicación por otra más potente creí en el momento que estaba en el peor de sus delirios Alberto Gutiérrez murió esta vez de verdad en navidad de 1994 vio por la tele como el resto de nosotros el atentado a la embajada de Israel y la AMIA por suerte no vio el resto pero sí pudo ver cómo me convertía en padre 10 meses después en febrero de 1990 cuando nació mi hijo Nicolás lo primero no sé cómo pudo saberlo algunas condiciones mentales son extrañas pero cómo pudo saberlo de mi paternidad jamás hablé de mi vida privada con mis pacientes una regla de oro en fin ninguna de las dos cosas a las que les pegó eran menos impresionantes que la otra otro paciente que tenía a mi cargo era José Carci sufría de delirios místicos estos no son particularmente peligrosos en su etapa leve pero en su caso él estaba judicializado porque aseguraba ser el cuarto profeta siguiendo la línea de Moisés Jesús y Mahoma y había prendido fuego iglesias y sinagogas porque según él tergiversaban la voz de Dios que le hablaba directamente a él y le pedía que lo hiciera por suerte no había mezquitas porque hubieran ardido también por sus manos el 15 de enero de 1990 yo estaba haciendo las rondas de derrutina chequeando cómo estaba cada interno más que nada quería ver cómo estaba el Vasco de Randonea un paciente que cursaba un cáncer terminal en el camino de uno de los pasillos me crucé con José Carci no sé por qué pero bajo la luz de los tubos fluorescentes rodeado de paredes blancas recién pintadas y su cara de iluminado me dio algo de miedo tener que rodearlo lo saludé a la distancia mientras caminaba y él hizo lo mismo no se movía de donde estaba cuando fui a pasar por su costado izquierdo él me tomó del antebrazo me miró fijamente y me dijo reyes el comienzo está cerca no olvide que hay tiempo de sembrar y también de cosechar pero será complicado todo inicio es complejo José me tomó de los dos brazos y siguió diciendo debe irse de aquí vaya a su casa su mujer lo necesita y Nicolás su más preciado regalo también váyase váyase dos enfermeros vinieron corriendo y me soltaron de él no pude llegar a ver al Vasco de randonea cuando estaba por entrar a su cuarto me vino a avisar uno de aquellos dos enfermeros que había llamado de la clínica que mi mujer estaba por dar a luz salí corriendo el parto fue complicado mi esposa tenía el canal de parto estrecho no se dilató lo suficiente y Nicolás tardó en nacer cuando salió estaba a su lado se lo llevaron rápido no pude verlo ni su madre abrazarlo ni bien nació por suerte estuvo bien en un rato y lo pudimos tener con nosotros era imposible que este enfermo supiera que yo tenía una relación menos aún que esperaba un hijo y que ya estaba por nacer todos los trabajadores del Walgov me negaron rotundamente que se lo hubieran contado y les creí porque nadie lo soportaba a José ni siquiera los otros pacientes dos meses después ocurrió el hecho más impresionante de todos el vasco de randonea ya estaba en las últimas él me había caído siempre bien era buen tipo estaba internado por reiterados intentos de suicidio y nunca presentó recuperación alguna por lo que su estadía fue casi eterna y lo peor es que pasaría sus últimos días encerrado logrando por una enfermedad lo que intentó varias veces por sus propias manos pero esta vez él no quería morir no así tenía cáncer de pulmón y le había hecho metástasis por casi todo el cuerpo su muerte era cuestión de tiempo esa noche el 26 de marzo de 1990 yo estaba sentado junto al vasco hablándole de las preparaciones que estaba haciendo Bilardo para el mundial de Italia le decía que me parecía que esta vez tampoco se nos escapaba el mundial y él se reía los alemanes están mejor Enrique y los árbitros son todos bomberos en el momento me pareció simplemente una apreciación futbolística pero ya estaba comenzando lo que se daría luego seguimos charlando y en un momento el vasco me tomó de la muñeca derecha su mano ardía estaba como un fierro caliente me miró a los ojos y me dijo todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo todo ocurrió siempre y siempre vuelve a pasar tenés que evitarlo Enrique el nene tu pibe no va a pasar los 20 no le va a pasar como a mí es evitable él no tiene que morir tan joven tiene que llegar a viejo y enterrarte a vos no vos a él lo tranquilicé con palabras y le quité la mano le abrí más la vía para que bajase el calmante para que se durmiera rápido no pasaron 5 minutos antes de que ocurriera al salir vi mi muñeca tenía marcada su mano como una quemadura era imposible pero allí estaba en 1991 me fui del Walgoff y Trelew nos volvimos con mi esposa Banfield mis viejos y mis suegros estaban felices de tener a Nicolás más cerca de ellos me puse allí un consultorio ya no quería saber nada más de neuropsiquiátricos el 11 de noviembre de 2009 me llamaron del hospital de clínicas mi hijo que estaba estudiando medicina había sido embestido por un colectivo en Uriburu y Córdoba y llegó muerto al hospital no lograron reanimarlo tenía 19 años con Camila quedamos devastados nuestro único hijo había muerto como lo había profetizado el Vasco no llegó a los 20 años yo no sé si quienes pierden la cordura son ocupados por fuerzas del más allá como decían Alberto Gutiérrez José Carci o que la muerte termina hablando a través de ellos como con el Vasco de randonea quizás sean ambas cosas de lo que sí estoy seguro es que algo que no vemos ni es de este mundo ocupa sus bocas a veces y nos profetizan yo no quiero saber del futuro ni del pasado ni del presente yo solo quiero que Nicolás mi hijo vuelva pero sé que eso es imposible lo único que sé y que es posible es que hay que escuchar a los locos cada vez que un loco te hable hay un mensaje muy importante que vos tenés que escuchar esta historia es real Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio señoras y señores Trending Topic como no podía ser de otra manera Trending Topic Nacional numeral mi amigo es paranormal numeral mi amigo es paranormal somos tendencia en la república argentina numeral mi amigo es paranormal estamos en vivo por Bebana Radio en duplex por Radio Concepto bienvenidos a todos los que se van sumando hoy en el primer programa en duplex a través del 95.5 muchos hoy nos están redescubriendo en el aire a ver que todo el mundo de la franja nocturna conoce el programa es un hecho hemos sido líderes en FM durante 5 años por lo tanto vos que estás del otro lado que hiciste Zapping y te topaste con concepto 95.5 y estás escuchando trasnoche paranormal ya nos conocés no te tengo que explicar nada del programa si te tengo que decir que estamos en vivo desde Bebana Radio en duplex por concepto 95.5 en 40 radios en el interior del país y en la app de Bebana Radio que tenés que descargarte descargate la app aunque nos escuches por aire descargate Bebana Radio gratis desde App Store o Google Play Bebana Radio para participar de los sorteos para que te podamos mandar notificaciones descargate Bebana Radio es gratis buscanos en App Store Google Play Bebana Radio y obviamente es un proyecto autogestionado e independiente este de estar al aire por lo tanto es muy importante que te suscribas a Bebana es muy importante que te suscribas si todavía no te descargaste la aplicación la buscas como Bebana Radio las dos veces con Belarga vas a encontrar un logo que es un gatito blanco rodeado de un círculo gris bueno esa es la aplicación que tenés que tener en tu celular si querés escucharnos desde ahí desde el celu pero si de repente estás haciendo Zapping y nos encontraste en la radio decís uy mirá que bueno que copado yo la verdad que voy a seguir escuchando la trasnoche o me voy a aprender y voy a empezar a escuchar la trasnoche ahora bueno te pedimos que te suscribas a Bebana porque suscribirte a Bebana es la forma que tenemos nosotros de seguir adelante son 150 pesos por mes que podés voluntariamente obviamente poner en esta suscripción a través de tarjeta de débito de crédito o en efectivo nos mandás un mensaje al 11 27 84 107 3 y ya estás este pidiendo información para que nosotros te digamos cómo haces para suscribir des una suscripción te repito voluntaria para ayudar a que la trasnoche paranormal siga por mucho mucho más tiempo bueno ustedes se van a quedar con nosotros porque ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado pueden seguir tuiteando numeral mi amigo es paranormal numeral yo tengo el hashtag de mañana bien bueno numeral mi amigo es paranormal a partir de ahora empieza el bonus hasta las 3 por Bebana y también por concepto se quedan y hay varias repetidoras que nos siguen retransmitiendo pero llega el momento de recibirlo a él volando volando el que es arroba sentú el águila sentú querido bienvenido muy buenas noches a todos totalmente en vivo acá querido amigo contento de contar con ustedes y de volver a estar con la gran familia ganera si señor feliz día sentú feliz día feliz día exactamente muy feliz día y muy grandioso día para todos si señor el día del amigo que está terminando hoy este año no hay festejo no hay nada por el coronavirus pero si hay una reflexión y vamos a hablar de la amistad para 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 no seas porteño centrista porque en otros lugares de la argentina que no son el amba mucha gente se puede juntar de a 10 personas en bares o sea el día del amigo para amba estamos en penitencia pero para el resto del país probablemente lo hayan festejado con algunos de sus amigos más cercanos que nos cuenten si hay alguna juntada ahora con una foto numeral mi amigo es paranormal en twitter a ver si están festejando el día del amigo escuchando la radio numeral mi amigo es paranormal numeral mi amigo es paranormal les propongo algo que tres items que tiene que tener un amigo tres items tres items que tienen que tener los amigos o amigas tres items que sí o sí tiene que tener aquel que consideramos amigo o amiga bien no sé si quieres empezar por el primero sentú mira para mí libertad o sea una verdadera amistad se basa en la libertad en no tener que estar pegado el uno al otro y obligado uno a otro a tener que que reflejar lo que el otro piensa lo que el otro es las grandes amistades yo soy esto yo te puedo asegurar que me ha bendecido Dios y la vida porque tengo una calidad de amigos que me hacen sentir dichoso yo yo soy millonario yo realmente tengo el tesoro más grande no necesito más nada ¿no? pero los grandes amigos han sido para mí siempre un grano en el orto porque fueron totalmente diferentes a mí los he padecido y eso me ha me ha ayudado a decir qué lindo es tener empatía con alguien diferente a mí ¿por qué? porque siempre he respetado y me han respetado mi libertad para mí es el primer gran componente de una relación sana y una relación que realmente no tiene ninguna toxina que genere en ninguno de los dos situaciones de desequilibrio afectivo emocional y todas esas pelotudeces bien segundo ítem que tiene que cumplir un amigo May ah yo estaba pensando los estaba anotando por eso me agarraste así para mí tiene que tener buena onda buen humor yo necesito que el vínculo de amistad sea con mucha joda mucho cago de risa que tenga una cosa así chispeante de te hago chiste me lo devolvés la cosa de el chiste a mí me a mí como con mi luna en libra me cuesta mucho el tema de a ver soy muy condescendiente ¿no? con los demás entonces me cuesta poner mucho el límite de lo que yo quiero ante lo que el otro quiere entonces me pasa con las amistades que surge como una especie de ejercicio en en el tema de el chiste ¿no? de ser un poco ácido en el chiste no ser una persona tan dulce tan aburrida no me estoy tirando una flor me estoy criticando o sea porque muchas veces me cuesta decir que no me cuesta confrontar entonces me pasa que con mis amigos tengo esa cosa de chiste de que te mando a cagar de que ¿no? que me sucede generalmente con amigos y con gente con la que tengo mucha confianza tienen que ser personas generosas tienen que tener por sobre todas las cosas buena energía y estar en las malas estar en las malas porque es fácil estar ¿no? para el boliche pero cuando cuando uno necesita un hombre un hombre un hombro es difícil encontrar ahí fue un fallido ¿no? se escapó excelente si vos le vieras la cara a Héctor me miró como diciendo ¿y yo qué soy? a veces uno necesita un hombre y un hombre obvio sos muy hombre te lo tengo que decir yo pienso que no yo si siempre jodo y me voy a tomar de esto porque yo siempre jodo con que no existe la amistad entre el hombre y la mujer y para mí si existe claro que si yo siento que o sea tengo amigos no tengo muchos amigos digamos si los tuviera que contar no son muchos pero dentro del grupo de amistades tengo muchas amigas mujeres no sé con qué tiene que ver digamos no sé si tiene que ver con con la mirada con la historia de vida diferente pero me he encontrado en muchos este momentos de mi vida aconsejado o aconsejando a una amiga mujer que probablemente tiene que ver con esto de ayudar al otro a comprender al sexo opuesto ¿no? digamos como amigo mira viene por acá o al revés y de verdad no me equivoqué o sea si esto fuera el aire de la tele yo jodería con que no no existe pero hablando totalmente serio si existe porque además me pasó y no tener el deseo o sea podés observar que la persona está buena o que pero no tenés la claro no pasás el límite no se activa esto de querer seducir o tener una propuesta ni tampoco la estás esperando tal cual digo yo creo en eso creo que existe la amistad entre el hombre y la mujer sí yo también yo tengo un montón de amigos varones de hecho tuve una época que yo me juntaba todos los jueves a jugar al póker con mi grupo de amigos varones y yo me transformaba y era uno más no en el hecho de ah sí mirá me rasco la entrepierna pero sí en esto de que no en algún momento no hay género ¿entendés? eso me parece que es estás conectado desde otro lado no hay género y quiero agregar algo más para mí la pareja también tiene que cumplir el ítem de la amistad sí obvio sí sí pero vos tenés que ser yo no comparto con eso que dicen no no la pareja es una cosa la amistad es otra para mí tiene que estar ese ítem de amistad también con tu pareja no sé qué opina Centu y no sé qué opinan ustedes que están escuchando numeral mi amigo es paranormal numeral mi amigo es paranormal Centu no sí obviamente tiene que haber esa calidad y esa cualidad porque si no todo se transforma muy frío y puede generar grandes grietas en la relación obviamente y por supuesto en la belleza de la relación particularmente digamos a lo que vos decís de la amistad entre el hombre y la mujer yo estoy totalmente de acuerdo y creo y lo dijiste muy bien y también May también lo señaló y parece perfecto no tenemos que estar sexualizando o genitalizando todo porque cuando estamos en esa situación de sexualizar o genitalizar las cosas es porque nosotros estamos teniendo una cuestión ahí al resolver que debemos mirar con especial atención porque hay una cuestión de insatisfacción de ruptura o de inmadurez que nos afecta esa gran libertad y esa sanidad de poder establecer vínculos sanos y muy adultos con el sexo que nos complementa así que yo estoy totalmente de acuerdo y creo que forma parte de una de las búsquedas de nuestra generación no nos olvidemos que en otro momento de la historia estas cosas ni se hablaban y así como un montón de cosas la sociedad ha crecido y ha madurado también creo que en esto nuestras generaciones y las que nos continúan mucho más han logrado tener un equilibrio y una armonía que nosotros hemos tenido que lograr a base de sacrificio y de ser muy autodidactas por eso celebro mucho que también podamos tener esta profundidad y este nivel de diálogo que hoy tenemos señoras y señores con esto cerramos el programa completamente en vivo noches de lunes 20 de julio primera noche en la que salimos en duplex y que volvimos al aire por concepto 95.5 gracias a la gente de radio concepto Daniel Sede y todas las autoridades por empezar a retransmitirnos desde hoy en vivo por también tomar el bonus que ya empieza si se quedan despiertos a partir de ahora y hasta las 3 de la mañana el bonus paranormal sigan usando numeral mi amigo es paranormal numeral mi amigo es paranormal los que quieran acompañarme en la tele se puede hacer todo la tele prendida en canal 26 la radio en bebana en concepto o en alguna de las repetidoras y nos siguen acompañando si quieren por la tele numeral trasnoche 26 pero ahora para todos la bendición de Alejandro Centurión un tiempo para tirar piedras y un tiempo para recogerlas ¿no estás de acuerdo Andrean un 30 Matute Raúl Chelo 33 ¿no estamos de acuerdo que nosotros también hay momentos en nuestra vida en nuestra historia en nuestro presente tal vez donde debemos dejar cosas donde debemos dejar ofensas donde debemos dejar malos recuerdos donde debemos dejar malas relaciones y donde debemos reincorporar aquellas que maduraron aquellas que regresaron aquellas que quisieron y quieren una reconciliación con nosotros pensa en este tiempo ¿hubo alguna reconciliación de tu historia con personas concretas con vivencias concretas que este abrazo también nos ayuda a nosotros a valorar lo importante y a seguir creciendo en lo que el corazón necesita mayor amor mayor luz y mayor vida señoras y señores la bendición de alejandro centurión completamente en vivo en esta super noche de lunes 20 de julio gracias a todos por acompañarnos sigan usando numeral mi amigo es paranormal numeral mi amigo es paranormal ya empieza el bonus y mañana martes a las 9 en punto en punto y la noche volvemos en vivo may acá estamos chicos mañana los esperamos un placer como todas las noches hasta mañana gracias centurión nos escuchamos mañana mañana nos escuchamos ya muy agradecidos y muy contentos muy contentos de mi parte de poder formar parte de esta gran familia en este ritual radiofónico que tenemos cada noche si señor gracias a todos por acompañarnos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau chicos hasta mañana el último bloque está grabado porque yo ya estoy yendo rumbo a canal 26 para trasnoche 26 bueno de todos modos les digo si se quedan ahora ya empieza el bonus pueden seguir usando numeral mi amigo es paranormal el bonus es el programa del lunes pasado para que sigamos juntos en la radio hasta las 3 de la mañana por bebana pero también por concepto hay bonus por los dos lados si te quedas en bebana ya viene el bonus si te quedas en el 95.5 ya empieza el bonus también sigan usando numeral mi amigo es paranormal los que me quieran acompañar en la tele numeral trasnoche 26 ya pongan canal 26 que la seguimos por ahí también se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo día del amigo que terminó feliz día para todos y para todas y algunas frases un amigo nunca te dice lo que vos querés escuchar te dice la verdad y lo que es mejor para vos la sinceridad ante todos si te dice lo que querés oír bueno a lo mejor no es tu amigo aprendimos a volar a nadar como pájaros a nadar como peces pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos como amigos cosa dulce es un amigo verdadero bucea en el fondo de nuestro corazón y la verdadero y la verdadero es un amigo que no es un amigo no ahorra el tener que descubrirlas por nosotros mismos la amistad es un alma que habita en dos cuerpos un corazón que habita en dos almas una persona sin amigos es como si viviera en el desierto hay que guardarse bien de un agua silenciosa de un perro silencioso y de un enemigo silencioso en la prosperidad nuestros amigos nos conocen en la adversidad nosotros conocemos a nuestros amigos los amigos son personas que siempre están ahí los amigos agradables son compañías que a veces incomodan pero que te quieren sobre todo hacen que la risa sea más agradable los amigos que tenés y cuya amistad pusiste a prueba es momento de engancharlos a tu alma para siempre por último la última frase que es recontra conocida pero que es totalmente cierta los amigos son la familia que se elige feliz día del amigo para todos de la amiga 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 Gracias por ver el video.